Gracias, que se acabe ya Nice Este ya está activado, vale Este ya lo activado Mira, mira, os voy a enseñar el caballero cebolla Atentos al caballero cebolla, eh Adelante caballero cebolla Es increíble, es la polla, tío El caballero cebolla Plásico Hostia, es verdad, guarde Después de conseguir el campeón mundial Sí, sí, guarde, sí Porque si no no habría estado allá arriba Uy, le daba la X para esquivar, eh Ahí está el caballero cebolla Sí, pues cuando el caballero cebolla autoataca Y quita 99.999 Es gracioso Ahí sí es gracioso A ver, ¿dónde están las estatuas, tío? Estamos tratando mucho por el capricho que os ha dado, eh Que sois unos caprichosos Me cae ni un puto rayo, tío En serio, Dark Es que es un rollo, tío En serio Es un rollo, es que es un rollo Vale, creo que no hay nada más Mira, aquí hay otra Y la última No sé dónde está Eh, que llevo uno, eh Llevo uno Dos Oye, y si me quedo quieto Espera Si me quedo quieto y le pongo por cuatro Hostia A ver Esto es difícil El tiempo de reacción no es humano, ¿vale? Voy a hacerla por dos A ver si por dos se puede Oh, tío Es muy... O sea Esto es difícil, tío A ver ¿Dónde está el que me falta? No, aquí no hay nada Aquí se... Esto es Wadoshalam Ten, ten, ten No he activado la estatua No me jodas Voy a activarla Captura Gecko Estos todavía los estoy capturando Este ya, yo creo que ya no Ah, sí, todavía sí los capturo, vale Sí, por aquí Creo que está Ixion Oscuro Y no es gracioso Y no es gracioso que nos encontremos ahora mismo con él El problema es que no sé dónde está Y no me gusta por... Es que no sé si está al fondo del todo al final Y te la lía parda, ¿sabes? Por favor Por favor Por favor Tío, es que no sé ni por qué consigo este arma En serio No sé por qué estoy consiguiendo este arma Vale, ya está Y nos queda una Mira, hay un cofre de atrás Vale, y el otro que nos queda Me imagino que estará en la parte norte Ese lo sigue capturando Ese lo sigue capturando Ya no más, vale Los voladores ya no Vamos a acordarnos Porque así no gastamos el tiempo en esta zona Más de la cuenta, ¿sabes? Captilios Bien Captilios son bien Vale Este sí lo captura Y este también lo captura de momento Oh, lo he esquivado Se me ha olvidado hacer turbos contido Tío, contido Captura efectuada Captura efectuada Y captura efectuada Captura efectuada Y captura efectuada Sí, qué bien que me estoy haciendo tantos castilios Sí Porque esos creo que tienen Una aparición más floja Mira, ahí está la última Ahí está la última A ver, el deco Ya no se puede más Ese sí Pues entonces habrá todavía que capturar Algunos más de esos El león oscuro Creo que hay que hablar con ese que hay ahí ¿Habéis visto a lo lejos Como una especie de... ¿Subirás todo el contenido de Final Fantasy A YouTube? ¿Que eres? Sí De hecho Ya se está subiendo todos los días Un vídeo de Final Fantasy A las 4 de la tarde Todos los días un vídeo Me parece que va Ahora mismo El directo Va por la parte de la esfera morfa Ahora mismo Hola, ¿por qué no puedo desactivarlo? Ya está Mira, creo que hay que hablar Con esa para el león oscuro Oh, férreos Tienen que salir férreos Suficientes Mira, ahí hay otra Eh, ¿por qué se apaga Cuando me acerco? ¿Por qué se apagan Cuando me acerco? Algo estoy haciendo mal Hay algo que estoy haciendo mal Porque ya las he activado Todas O sea Captura efectuada También Estos ya no puedo capturarlos Me han parecido Ver una ahí delante Ahí hay otra Pero no está iluminado Tienes que pulsar el botón Para que haga una reverencia Tidus Ya, ya Mira ahora Creo que ya sé lo que es Se van iluminando Hay bastantes Pero solo se iluminan tres Y se van turnando Algo así O este es el único que falta Es que no es horrible Macho, déjame ya Por favor Joder No avanzo Vale Este está capturado Este está capturado Este también Cuando capture Cuando yo no pueda capturar más Me voy a escapar de los combates Que es más rápido Mira, que ahora no brilla Vale, los castillos ya están Mira, no me deja, tío Mira, ahora se ha iluminado Que coño, tío ¿Me estás vacilando? ¿Hola? Esto se ilumina, ¿no? Dale, hacer 100 de estos es esto fácil A esta velocidad, ¿sabes? Vamos a ver si falta uno por aquí Sí, es muy cansino, claro Es muy pesado Aquí hay un cofre Y hay otra piedra ahí al fondo Los pájaros estos ya están Rompecorasa Eh Esto león Me quieres dejar de pegar A ver Tardo menos en hacer esto que no huir Mira, se ha iluminado ¡Se ha iluminado! ¡Joder! Tío Me están vacilando las piedras estas A ver A ver, espera Ahora Vale, era eso, era eso, era eso Ya sé lo que era Ya sé lo que era Que al tenerla por cuatro No me da tiempo a llegar Vale, el tema de esto es que se supone que ya está Porque eran solo tres Ya no puedo capturar más Este combate ya no lo voy a repetir Si nos vuelve a salir nos escapamos No lo he visto, Kevinillo No tengo ni idea Hay un cofre pero pasa del Eso ya no puedo capturarlos más Esto sí Vale, aquí había otra Creo que ya he hecho tres, eh Sí, al haber hecho tres ya me vale Creo que son tres, a ver Activa tres piedras, castillo y llenó los rayos No encendías, entra el castillo y llenó los rayos Guadalasalam Y fíjate Viene en la pantalla Verás un fantasma, cactilio Síguele hasta que se detenga en una torre para rayos destruida ¡Eh! Me está llevando los rayos mientras yo miro eso El ferre me viene de puta madre Qué canción canto Qué canción estaba cantando No me he dado cuenta Creo que con el turbo no le capturo, eh Vale, pues entonces tenemos que ir a la zona inicial Y una vez estemos allí Va a haber un cactilio Fantasmal, ha dicho Un cactilio fantasmal Así que tenemos que seguirle al cactilio fantasma Mira, ¿Veis ese que hay ahí? Ahí de pie Ese hijo de puta es el delixion Tienes que hablar con él, creo Esa que es un rap Que estás aprendiendo a decir más rápido Ah, rap god No lo estoy aprendiendo, ya lo hago Rap god, rap god Vale, esto sí que voy a capturar más No, estos no Y eso tampoco Vale, estoy cazando mucho piso de aquí Luego no vamos a tener que venir ya Eso está Eh, ¿Qué he hecho? Dios, tengo demasiada mierda Quita, quita Eh, ahí estaba la sombra del cat ¿Lo habéis visto? Yo sí lo he visto Vale, ahí está Lo he visto Mira, ahí está ¿Lo veis? Ahí está, ahí está ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no se mueve? ¡Muévete! Mil espinas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Buenas noches, hermano Qué descanses, compañero Vale, este es lo que estaba buscando Aquí tenemos otra de las armas secretas Otra de las mejores armas del juego Esta vez para Kimar y Ronzo Si no me equivoco Y los 100 rayos No sé si es para la del 1 O para la de él Pero da igual Porque son 2 personas de mierda Qué guapa, tío En realidad es todo cutre La verdad no lo he hecho un poquito más grande Parece que está cortada por los lados, tío Ha sostenido Longinus Eh, la mando al carajo No puedo, tío Hubiera molado Vale, ya está Ya tenemos la Longinus Es para Lulu Ah, es para Lulu Pues mejor me lo pones Pues no sé si habré cazado todos los de aquí Yo creo que no, porque... Había armas personalizadas Que podrías hacerlas Y que eran tan fuertes Que las han dado 7 astros algunas, eh Les puedes poner expansión de daño y mierdas así Y estaban muy guapas Vale, ahora vamos a por el arma de Auron Tío es que ha recogido el sable oxidado Que está al este de la entrada de la cueva del orador Robado En un camino sin salida entre dos piedras Vale, entonces vamos a hacer otra cosa más divertida Vamos a hacer una cosa muy divertida, señores Vamos a conseguir la última invocación del juego Bueno Me faltan dos invocaciones Vamos a conseguir una de ellas Vamos a conseguir lo que algunos conocen como la invocación prohibida ¿Vale? No es animal La invocación prohibida es una invocación que es trampa Porque básicamente va con dinero Y... Es verdad Vende ítems Anubis Es verdad Y es trampa Porque si la usas Le pagas a la invocación Y de invocación mata a cualquier bicho que tenga delante O sea, da igual Al que sea Lo parte por la mitad y lo mata Y ya está A ver, vender Escudete La vara El escudo de mierda La katana La manilla El stinger El balón de los huevos El moguri de mierda El aro La garra La pelta Esta no Esta sí El escudo del sol El escudo del sobe Que el anillo de viaje El frío de mierda El agua también Esta también al carajo Y esta también Esta no Por si acaso Esta sí Esta sí Y... Bueno, tampoco tengo que vender todo Luego ya vemos Ordenar Automático Equipo Automático Ordenadito Yoshimitsu Efectivamente Yoshimitsu Incluso mata al jefe más poderoso A todos A todos los del juego Tú le pagas Y él Se saca la mandanga Y hace Y a tomar por culo El sable de cazador No puedo venderlo Porque lo tengo equipado El sable de tomador Está ahí, está ahí No worries No worries Por eso estamos yendo Donde Jojimbo Vamos a matar a dos pájaros De un tiro Vamos a conseguir a Jojimbo Y vamos a conseguir El sablo oxidado Las dos cosas Acá te has puesto Potentorro, eh A ver ¿Dónde nos estás llevando, Waka? Esfera llave nivel 3 Esta es la zona de Auron Así que me parece Muy bien que vengas aquí Esfera de vigor Esfera de vigor Esfera de magia ¿Y esto qué es? ¿Hola? Rompecoraza Me parece correcto No, no Cada vez más codicioso No A ver Es un boss un poco especial ¿Vale? Pero lo que tiene es un sistema De relaciones Mediante la cual tú puedes Relacionarte con él Por el dinero Y es como un sistema De relaciones especial Que tienes con ese boss ¿Sabes? No sois mal pensados ¿Vale? Es un hombre Y le gustan Las chicas con katanas Pero bueno En esta zona No lo hemos explorado Nunca Así que vamos a guardar Y vamos a Vamos a explorarlo Como si Pues como si no hubiéramos Juego todavía Vamos a explorar Toda la zona No hace falta Que hagas eso Con robar ¿Vale? Eso es Un sub más Para mi skin De Urgot Cangrejo Si le toca A un espetet Y me pide La skin De Urgot Cangrejo Me escojolo 999.000 de vida Tiene Mira Correcto He acertado Correcto He vuelto a acertar Incorrecto He acertado Dos veces Torrando ¿Qué es esto? ¿El sal oxidado? Un elixir Pau 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 Mira La huerta está bien Mira Hay story Y todo Si os fijáis Ahí historia Me parece que ya se iba a acabar ¿Qué hace un orador En un lugar como este? Yo que sé Lo robaron de un templo Hace mucho Sin orador Los invocadores No pueden entrenarse Sin entrenamiento No hay Ion Supremo Sin Ion Supremo No pueden enfrentarse A Sin Esa es la razón Así el invocador No se muere Eso debe haber pensado El ladrón ¿Qué hacen estos dos? Le comprendo Gracias por vuestra charla Estos van seis ya con este Aquí te cuentan La historia de Lulu ¿Sí? Vamos a verlo Mañana madrugo Buenas noches Marionay compañero Gracias por pasarte Esto es una mierda Tío No sé si tiene algún truco Pero no puedo capturarle Ni nada Esfera llave nivel 2 Y aquí no hay nada más ¿No? Eh le está metiendo Estas de 9000 Ahí una de ellas Vale Estos tampoco Los he cogido ¡Eh! Ojo 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 Que me matan Vaya hostia Me ha quedado ¿No? El puto bicho ese Ente oscuro Capturado Me voy a curar Que no quiero Que no quiero Sustitos No quiero Sustitos De ningún tipo Vale Aquí Sigamos Capturados Capturados Y capturados Vale ¿Puede ser aquí? ¿Dónde está? ¿El sable oxidado? Pupupupuá 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 Salosidado 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 Esfera de fortuna Sigamos buscando Qué rápidos son estos, tío Ey, Slenderbar, ¿qué ha pasado? Pero tienes que quitar los nodos bajos Y cambiarlos por más cuatro Bueno, bueno, relajémonos Solo más tarde todavía, ¿no? ¿Está fuera de la cueva? Bueno, pues lo cojamos entonces Fue la pensé que estaba dentro Pero bueno, vamos de todas formas a por Yojimbo Que quería, vamos, obviamente iba a ir a por Yojimbo Vale, señores, aquí viene lo divertido Aquí viene una cosita nueva que os va a gustar Vamos a ello Estos ya están cazados Estos ya están a la mierda, tío Que se puede, aunque es totalmente innecesario, ¿el qué? Pero para conseguir, ¿el qué? ¿Qué ha dicho él? Si me lo he pasado Error, amigo ¿Qué ha dicho Dios mío esto? Puedes tener un par de stats a 255 Pero nunca todos Sí, sí, puedes Sí, puedes tenerlos todos Puedes tenerlos todos a 255 Menos la suerte Que creo que no sé si llega tanto No estoy seguro de si llega tan lejos Bueno, aquí empieza lo bueno La invocación oscura ¿Otro monstruo de los Wado? No, es un muerto La primera invocadora de la que Lulu fue guardiana Perdóname, yo era tan joven Lulu, no te hemos visto así en toda la historia No te pongas ahí ahora tan triste, hombre ¿Lul? Epilepsia Se ha enfadado, tú Nada humano queda en ti, ¿verdad? Está todo cabreada Muy bien Permíteme cumplir mi último deber como tu guardiana Vamos a ello Aquí viene, señores Aquí está el señor Jojimbo Os lo presento Jojimbo y su perro El perro no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Cuando le das a... ¡Mira el perro! ¡Le ha empujado el perro! ¡Mira el perro! Tomad por culo Daigoro, eso era Daigoro, eso era Gracias, Fernando Daigoro Que se queda ahí, ¿sabes? Eh, no me denuncias a Pagma que yo no le he hecho nada al perro ¿Eh? Le ves ahí que no le he hecho nada Solo le he pegado al otro Que extraño, pensé que sería más triste Oye, este no Quizá me he acostumbrado a decir adiós Te has hecho fuerte Ojalá tengas razón Yuna, el orador está dentro Ve Vamos a conseguir la invocación Eh, puedo ir a varios sitios Vale, espera Que me ha puesto por aquí los dineros Dark Ahí está Fijaros que aquí Tidus entra Pero en este momento Todavía no se había destapado el tema de los oradores Ah, sí, o sí se había destapado ¿Esto es después de Bebel? Sí, es después de Bebel Vale, sí, sí, sí Pocos osan pronunciar mi nombre Yojimbo El sable vengador Invocadora ¿Por qué me buscas? Buah, ¿y qué le tenía que decir yo a este? Espérate Espérate Porque Porque la liamos aquí La liamos pasto Para derrotar enemigos de gran fuerza Es la respuesta Para vencer enemigos de gran fuerza Mira el perro Mira el perrito Si decías mi fuerza Deberás pagar Te escucho Suma propuesta Ciento No, no, no Me he puesto 12.000 125.001 125.001 Sí, te contato por 125.001 Hacemos un trato 225.000 Na, 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 na 150.002 Hacemos un trato Na, 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 na 175.003 Ni hablar Quizá la próxima vez ¡Eh! What the fuck Pero si lo he hecho bien Oye, 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 oye Iba a invocar otra vez ¿En serio? No jodas Oye, me la has liado Dark Espera, a ver cómo era Si era así 125.001 150.002 165.003 Lo hice No, no, que es así Que es así Que es como decís O sea, que es correcto Lo que estáis diciendo No sé por qué coño No ha ocurrido así 125.001 150.002 Y 170 No, espera 175.003 ¿Pero qué coño? Es que es importante Hacer esto No solo por el bicho Sino por la relación Con él Oye, esto Esto no debería funcionar así ¿Eh? Sí, sí Sí, sí, no Si me da igual Si no, le voy a usar a Yojimbo O sea Le pagaré eso y ya está Pero Que en principio no debería ¿En la versión de PC Habéis probado hacerlo? A lo mejor es la versión de PC ¿Cuánto ha dicho? Dos, uno Sí, sí, venga 200 Ya está, ¿no? Venga, vale Muy bien Serás mi clienta De ahora en adelante Mi espada te protegerá Durante el viaje Invocadora Yojimbo Buah, chaval Me han timado, ¿eh? Me han timado, chavales Sí, Yojimbo es catalán No Brazo flexible Vale, pues ya lo tenemos Vale, pues ya lo tenemos Rencor de la raza 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 Oh, hay que cazar a Diecton Beris Vaya rollo, ¿no? Mira, voy a ir en vez Voy a ir Al monte A ver si me deja la entrada Del monte Con un poco de suerte Sí, me deja la entrada Nice Está más cerca por aquí Que por la llanura de la calma Ahora solo tengo que hacer así Hacer así Venir por aquí Y irnos aquí Por aquí tiene que estar La espada oxidada Los Tomberi cuestan, ¿verdad? La espada, ¿dónde está? Aquí Aquí, mírala Aquí está